Gente, antes de empezar con el vídeo, recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda Eso me ayudará mucho y además, todos los que me mandéis una foto por Instagram de que estáis usando mi código Os voy a mandar un saludo Así que ya sabes, usa mi código en la tienda para ayudarme y mándame una foto por Instagram si quieres ser saludado Código JaviMaxGammerYT en la tienda de Fortnite ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo que llegar a los hitos house! ¡Rápido! ¡Chavales! ¡Oh, accidente terrible! ¡Chavales! ¡Coveta! Dios, vaya peliculón ¡Coveta! A ver, no me abres, ¿ok? No, no quiero nada ya No me lo creo, lo vas a matar ¡Arbustín, Arbustín! ¡Tengo que hablar contigo, es urgente! ¡Arbustín! ¿Dónde está? ¿Por qué hace rata que tiene el salón? ¿Estás en el salón? Yo pensaba que estaba sin tu habitación como buena rata Es que mi habitación se ha bugueado, Javi, mira, ven ¡Arbustín! La película esta no se quita, tío ¡Arbustín, escúchame! Vengo de la comisaría de policía, he estado hablando con el detective Johansson ¿John Hanson? ¿Es el del caso de Ruperta? ¡Pfff! Efectivamente, es el del caso de Ruperta ¡Por fin tienen noticia! ¡Han descubierto! ¡Han muerto, vamos! No ha muerto, al contrario ¡Han descubierto dónde está, Arbustín! ¡Lo han descubierto! Bueno, o eso creen Esperemos que no esté de cuartita ¡Coveta, ven! ¡Coveta! Pero Javi, no te han dicho nada O sea, no te han dicho cómo está o si la han rescatado o algo A ver, si me dejáis explicarlo, os lo cuento Pero es que quiero que esté cometa de antes Vamos a sentarnos aquí, para estar tranquilos Eso, aquí el aire fresco ¿Por qué voy a empujar? Porque estabas con el móvil Me vale, deja el móvil y siéntate Vamos a ver ¡Chavales! Fui a la comisaría y me dijo el detective Johansson Me dijo ¡John Hanson! Tenemos buenas noticias, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar ¡Que deje el móvil! ¡Ay, por Dios, ya! ¡Está hablando Javi! Me han dicho que tienen una localización del chip de Ruperta Que emitió la última señal hace 5 días En una isla remota de las Bahamas ¡Uuuh! Pero ahí no fuimos de vacaciones, Javi Ahí fuimos de vacaciones una vez Pero en una isla ahí tirada en mitad del mar No sé, una cosa muy rara Dicen que hubo una pequeña señal de un chip Que se emitió durante medio segundo, Agustín Solamente en medio segundo, ¿sabes? Medio segundo, pues en ese medio segundo le quitaron la vida No, pero es que ¿sabes lo que puede ser? Han sido muy sinceros conmigo con la policía Creen que el chip se ha reactivado en medio segundo Porque a lo mejor le están dando calambrazo a Ruperta No, Antonio Red, tío ¡Comar, tío, Agustín! Que estamos en serio ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que dónde estás? Es que no puedo levantarme ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora sufrirá la ira eterna de Agustín ¡No! ¡Matarme! A ver, Cometa ¿Cómo me preguntas que dónde está Ruperta? Si te lo acabo de decir En una isla remota en mitad de la Bahama Javi, ya, GPS con la barca Pero ¿dónde está? Por lo menos, ¿sabes? ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Pues tendremos que llegar Tendremos que ir con el GPS Viendo las coordenadas, chaval Pero hay que ir en barco Eso sí, ¿eh? A lo mejor es un viaje Madre mía Otra vez rema Que nos lleva tres días Porque desde aquí hasta las Bahamas Tres días es lo mínimo, ¿eh? Vamos a por comida, ¿no? Al centro comercial ¿A por comida? Venga, vale Vamos a ir a por algo de equipamiento Me parece bien Porque luego, claro Vamos a agarrar unos cuantos Energy No, eso no es comida Pero ahora Javi rema No, yo no voy a remar Tengo que guardar fuerza Para lo que me encuentre Sí, porque tú quieres buscar a Ruperta Claro, a mí me digo a Ruperta, Javi Oye, de verdad Qué asqueroso Pues yo remo Por Ruperta lo que sea Venga, vamos Rápido ¿A dónde vas, rata? Es para arriba Tenemos que comprar algo de Supervisiones Provisiones Javi, cómprale algo a Ruperta también Cómprate alpaca A ver, Arbustín Yo tengo un poco de miedo, la verdad Yo tengo un poco de miedo ¿Tú crees que Ruperta va a estar bien cuando lleguemos? A ver, yo ya os lo he dicho muchas veces Que yo creo que le ha caído un rayo Y estamos aquí dándonos Eh... Mucho Mentira A Ruperta está viva Y alguien la tiene Porque si está en mitad de una isla Es que la están escondiendo ¿A que sí? Yo creo que está en la isla Con un rayo Que más Como en los dibujos animados Bueno, pues eso tendré que verlo Con mis propios ojos Chaval Porque yo hasta que no lo veo No lo creo ¿A que sí? Tres docenas de huevos Hijo de Pepe ¿Ves? Tú pinas igual que yo Yo creo que Ruperta estará Madre mía Estará más muerta Ruperta estará ¡Asqueroso! Será carbón del Minecraft ¡Me cago en tu vida, chaval! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Malagraremos aquí a tú! ¡Ya me cazo! Ruperta ya es arena de alma ¡Me cago en tu vida! Ruperta está viva Porque yo lo presiento en mi corazón ¡Es polvo de huesos! ¡Me cago en todo! ¡Mira más allá, eh! ¡No me tenéis un huevo de aquí, chaval! ¡Referencias, Javi! ¡Asquerosos, de verdad! Bueno, venga, vámonos Javi, yo he agarrado Tres docenas de huevos Tres presas de jamón Y... Diez... Energy Tea Lo que tú digas ¡Vámonos! ¡Me voy a la lancha! ¡Os espero allí! ¡Rápido, rápido, rápido! Javi, yo te veo acá arriba ¿What? No, yo estoy aquí ¿Qué dices? Estoy yendo a por la lancha de madera ¿Tú crees que esto va a aguantar Un viaje de tres días? Como nos pille una tormenta Morimos, eh Dios Eh, Javi No sé, pero como... Como nos pille la tormenta Yo creo que nos hacemos el reto de Mr. Beast De siete días parados en una isla Eso es verdad, eh Voy a revisar cómo está el bote Vale, la punta está bien Los remos están perfectos ¿Quién se ha llevado un remo? Solo hay uno Toma, Javi ¿Cómo avanzamos? ¡Ah! Pues mírame Javi, ¿qué te parece? Mira Tiramos así la barca Yo me tiro al agua Y empiezo a hacer así Con los pies Pero, Agustín Tú te vas a cansar de mover los pies Que eres un motor Un motor humano ¿O qué? Madre mía Javi, normal Yo, a ver Mira esos muslos Lo que yo haré Durante todo el viaje Será ponerme aquí en la punta Dirigir, ¿vale? Y yo miro el mapa Y vosotros nos remáis Yo me bajo aquí Y empiezo Hacer así con las patas A máxima velocidad Porque yo no me canso Vale, efectivamente Soy de árbol Efectivamente Vale, pues chavales A ver, un momento Voy a sacar el móvil Porque ahí es donde me ha mandado La policía las coordenadas Vale A ver A ver, a ver ¿A cuántos kilómetros estás, Javi? A ver, de kilómetros Pone que estás a 400 kilómetros Lo que pasa ¡Dios! Lo que pasa Es que Será esa isla, ¿no? Esa de allí Javi ¿Cuántos kilómetros dijiste? 400 kilómetros 400 Vale Pero eso ya es Perú, ya A ver Aquí pone una cosa Que las coordenadas Están como algunas borradas O sea, que vamos a tener que Probar suerte Madre mía Sí, hombre Hombre Vamos, ahora tenemos que tener posibilidad Para llegar, ¿no? A ver, es que Es que el sitio me han dicho Que es un sitio bastante seguro Que tiene inhibidores de señal y todo Pero bueno Nosotros lo intentaremos Vamos Pero y si llegamos a una isla Que no es, Javi ¿Qué hacemos? El destino Nos dirá el camino, Agustín Yo confío en Ruperta Yo confío en el destino Ay, qué asco Venga Voy empujando, ¿vale? Vamos Eso Ya, empuja, empuja Venga, empuja Ruperta Vamos yendo a por ti Te vamos a rescatar ¡Vamos! ¡Oh, chavales! ¡Se ha hundido el barco! ¡Agránme! ¡Ah! 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 ¡No me ponían a las piernas! ¡Aro, Sting! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No disparéis! ¡Tonto! ¡Vamos! ¡Subid! Es que, Javi, encontré, mira Encontré unas pistolitas ahí Me ha reventado el mono este Vale Me ha quitado toda la vida Chavales, esperaros Según las coordenadas Estamos justo en el punto En el cual la policía Me dijo que recibieron La señal de Ruperta Pero claro Yo no veo nada Solo agua y más agua ¡Mira! ¡No hay nada! Yo creo, yo lo que veo Es que... ¡Uy! Veo unos nombres muy raros, eh ¿Qué? Hay todos en un muelle No hay nada aquí ¡Mira detrás, covita! ¡Eh! ¡Veo gente! ¡Escóndenos! ¡Escóndenos detrás de la silla! ¡Escóndenos! Chuchi o hamburguesa Pero si aquí no nos ven Nos van a dejar ¡Hamburguesa! Vale, en estas cajas Creo que hay pistolas Pillar una por si acaso No las vamos a usar Pero por si acaso Arbustín, pilla una rápido ¿Por qué estas cajas? Si esto es una silla ¿Será aquí? Ahí, en esas cajas, rata Dios Javi, con la cabeza de 45 centímetros ¡Aparta! Que te mete un tiro A ver ¿Alguien alcanza a ver ese cartel Que pone allí en rojo? Es que no veo Yo no tengo gafas Yo sí Arbustín, observa ¿Qué pone ahí? Ex... Corporations ¿Escorporation? ¿Qué significa eso? Arbustín, yo no veo Ya tengo que leerlo yo Pero Javi Yo veo, pero no sé ¿Qué significa? Yo veo ya Espérate Mis gafas Cabe, te ha usado gafas Ya Dice Dice Exe-cooperation Exe-cooperation Madre mía Nadie lo dice bien Ya iré yo a verlo Luego de más cerca Exe-cooperation A ver Seguirme Guardar las armas ¿Vale? Vamos a preguntarle ¿Cómo guardar las armas? Que hay señores ahí adelante Javi Por eso, a ver Yo voy a preguntarles Que qué pasa aquí Y que quién son A lo mejor Nos hemos equivocado De isla Y es aquella de allí Javi, espérate Voy a tirar mis gafas A lo que quieras Ahí está Madre mía Las he tirado al agua Vale Venga, seguirme Y siempre respetando Mira, mira Ese señor que viene para acá Viene ayudando Espérate Javi, voy yo Voy yo Arbustín, pero como Que tú no sabes hablar Porque creo que soy Creo que soy sus amigos Hola Hola, buenas Chuchi o hamburguesa Arbustín, vamos a decirle Hola, buenas Ardesca ¡Aaah! ¡Nos están disparando! ¡Sacan las armas! A mí no me disparan ¡Aaah! ¿Por qué no? Arbustín, fuego ¡Nos quieren matar! ¡Fuego! Que no puedo dispararles ¿Cómo que no? Yo los mato yo No Me he cambiado de... Vamos Llevando Vale, muertos Pero oye una cosa Venid aquí, venid aquí No subáis, venid ¿Por qué no se han disparado así Sin preguntarnos ni nada? Javi, son guardias De la policía nacional Sí, Javi ¡Aaah! Pero... ¡Arbustín ha desaparecido! ¡Arbustín, ¿dónde estás? ¿Arbustín? Se ha caído aquí al hueco ¡Arbustín! ¡Eh, hay otro guardia ahí! ¡Que nos ve! ¡Mátalo! Vale, ya está Listo Javi, te tengo que decir una cosa Soy amigo de ellos Pues no sé, Arbustín A lo mejor te ves con cara de niño pequeño Y no te disparan Vale, disparad, disparad Pero oye, ¿para qué disparáis? Eso es ahora, de verdad No me dejáis hablar, tío A ver Eh, por favor Calmaros Vamos a matar a esto Al final me matan, eh Al final me matan Mira, al final me matan Es que sois tontos Te lo juro, de verdad Dame algo de cura de disparar A ver, no es culpa No es tu culpa Y le has disparado Mono Yo soy amigo de todos Tengo 20 de vida, eh Me van a matar Amigo fiel Me van a matar Yo tengo 48 Porque me ha matado un mono A ver, ¿se puede poner en esta fogata? No se puede Me cago en todo A ver No tienes madera, Javi Pégame un picazo Así reinicio Pégame, Arbustín ¡Oh! ¿Uno, rata? Si te metió 10 Bueno, lo que yo decía Es que Este debe ser un sitio Muy seguro Porque si nos han disparado Nada más vernos la cara Esto es que algo Ocultan, eh Yo creo que Ruperta está aquí A ver, yo creo que lo que ocultan aquí es El Ayuwoki No lo sé, Arbustín Pero mira Hay una pedazo de torreta y todo ¿Cómo no nos hemos dado cuenta De que este sitio era blindado? Pero esta torreta, Javi Reparte bidones de agua Míralo El bidón de agua ahí atrás No, es para el mar Bidones de agua Esto es que si viene alguien En un barco más grande Esto es como los bomberos ¿Sabes, Javi? Que le tiran un chorro a la gente Algunas veces No creo, Arbustín Estas son balas de calibre Es para llenar el mar A ver, os lo digo Disparad Sí, claro Y llamamos la atención de todo, ¿no? Venid Javi, pero eso yo creo Que es para llenar el mar Pero, Javi, no mates más a esos Vale, pero Que no nos vean, entonces Seguidme Ok, Javi Pero por aquí, por ahí Hay que buscar la entrada Ala, ala Y estas piedras enormes, Javi Mira, qué edificio tan grande Eh, mira aquí Dios, Javi ¿Qué armas? Está la puerta abierta Ahí lo pone, Javi Ahí lo pone, Javi Punto exe corporation Punto exe Punto exe Pero Aquí está el Arbustín punto exe ¿Me quieres decir que este edificio tan grande Esta mansión que parece? Porque parece una mansión Pertenece a los punto exe Hola ¿Podemos entrar? Pero que haces llamando al timbre, Javi Pero yo no tengo punto exe, Javi Pero, madre mía Eh, vale Las luces están rojas Porque creo que han ¡Guardia! ¡Guardia, esconderos! ¡Oh! A mí no me ven, Javi Voy yo delante Me hago infiltración Ya, ya Métete, métete, métete Hola, señores Guardia Venga a hacer la limpieza Sí Vale Vale Adiós, ¿por qué pasa eso? ¿Qué pasa, Arbustín? ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Hay diez guardias! ¡Fuego! ¡Hay diez! ¡Venimos a con Ruperta! ¡Malditos punto exe! Dentro Hay una trampa Hay una trampa Vamos a recuperar a mi mascota A la derecha A la derecha, Javi A la derecha Vale Un montón de gente Cerra la puerta Arbustín, ¿qué has visto ahí dentro? Explícamelo con detalles He visto maquinaria secreta De última generación Y diez guardias protegiéndola Vale, Arbustín En esta posición Ahora mismo sabes lo que necesitamos hacer Buscar la sala de cámaras La ocupación, Arbustín ¡No! Necesitamos buscar la sala de seguridad Para ver las cámaras Y ver si Ruperta está aquí Seguro que está aquí, ¿no? A ver, Javi Si aquí hay una cámara Será por algo, ¿no? Aquí no hay nada ¡Qué asco! Pues, a ver, es verdad La cámara Bueno, entramos entonces Sí, pero cuidado Que hay diez Hay diez guardias ahí dentro, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Arbustín, dale, dale! Dios mío No suenan las balas ¿Qué pasa? ¿Por qué no suenan? Ya está Javi, porque eres muy fuerte ¡Aaah! Vale, tirar todas las armas Si no es esto la sala de cámaras ¿Esto qué es, Javi? Pues no lo sé Espérate Voy a tirar todas las armas Es que esto da mucho lag Madre mía Vamos a rinconarlas un poco Por si va bien, Javi No sé Pero a mí se me buguea el audio Está raro, ¿eh? Vale, ya está Cierro la puerta Por si viene alguien ¡Dios! ¡Vaya sala de seguridad! ¿Arbustín? ¿Qué pasa? ¿No te parece a ducharte? Aprovechar el agua Que hemos dejado a Covetas en la puerta vigilando Por si viene alguien Le he dicho que me dice Sí, pero llevamos dos días Remando sin parar Vale, Arbustín Creo que al activarse las alarmas ¿Ves que todo está de color rojo? Es porque han detectado intrusos Creo que se han apagado los monitores, ¿eh? Se han apagado Está apagado, Javi Vale ¿Viene alguien, Covetas? No, ni nadie Vale A ver Arbustín, ¿tú sabes manejar todas estas cosas? Estas son las cámaras, ¿no? Sí Pero no sé cómo Están apagadas A ver, vamos a probar Vale, las voy a encender Yo sé encenderlas, Javi Yo, eh Vi un vídeo de Cómo descargar Minecraft Vale Tío del 2014 Vamos a ver Intenta meterte aquí Sí Inténtalo Yo voy a revisar aquí en estos servidores A ver si veo algo sospechoso Código Javi, me pide un código ¿Código? Pues Me da a elegir entre Asesinato Ruperta ¿Qué? Punto Javi Punto exe No, 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 no Pon Asesinato Ruperta Aunque yo no quiera Que sea ese Oh, ha funcionado Ha funcionado, entonces que pone que hay un preso O algo, hay algún, tienen a alguien encendado aquí Míralo, descifra el código Mira aquí, el log Del servidor Aquí pone Javi, actualización Hemos conseguido a Ruperta Y la tenemos encarcelada Varios pisos abajo Con una prisión de última seguridad Con láseres con movimiento Si alguien cruza las vallas Sin la identificación necesaria Ruperta explotará En mil pedazos ¿Qué? ¿En serio pone eso? Sí, pone eso Javi Y todavía lo están actualizando Porque pone aquí Que lleva un mes Desaparecida Sí, justamente ya hace un mes Pero Agustín, ¿entonces tú crees que es mejor que nos vayamos? No quiero poner la vida de Ruperta en peligro A ver, si sabemos dónde está Javi Yo creo que podemos acceder como siempre Siempre nos las ingeniamos para rescatarla Ya lo sé Y hay que rescatarla Pero Agustín, nosotros hemos hecho muchas cosas Hemos hecho rescates Robos Pero es que aquí la vida de mi mascota querida Está en juego No podemos arriesgar eso Sí, pero Javi Ahí pone asesinato a Ruperta Si no la intentamos rescatarla Van a matar ellos Y Javi Y de paso siempre sale bien nuestros rescates Nunca fallamos No lo sé Bueno Somos como los héroes Seguirme Vamos a investigar un poco más Tiene que haber algo A ver, vamos a ir por esta otra parte Hola, buenas Esto es mucha andada Javi Me quiero ir a casa ya Acabo de ver a un señor entrar en esa puerta Sí Y aquí está ¡Eh! ¡La mano arriba! ¡Vosotros sois los secuestradores de mi llama! Vamos Seguirme Aquí hay algo ¿Qué? Jefe JaviMaz.exe Hay otro más Sujetadme Sujetadme Que si aquí está JaviMaz.exe Voy a entrar y se va a contar de quién soy Javi, que te va a sujetar El hombre con el arma ¡Cuidado! Dios, Javi Menos mal que lo he esquivado Casi me mata Javi, te voy a contar Yo soy JaviMaz.exe ¿Tienes esta dimensión? Cállate No bromes con eso A ver, pero no soy con aquí Eso jefe JaviMaz.exe En esta dimensión sigue vivo JaviMaz.exe Pues entonces tiene muchos años ya ¿Me estás diciendo que estamos ahora mismo En el despacho De mi mayor enemigo JaviMaz.exe Desde hace años? Javi Recuerda, hemos viajado en el tiempo ¡Tiene maleta, Javi! Es cierto ¡Ropa goching! Hay maletas En rojo O sea que justo se ha ido Ya decía yo que esta habitación estaba muy vacía ¡Ropa goching! ¡Luis Buindrons! ¡Arbustín! ¿No entiendes lo que esto significa? JaviMaz.exe se ha marchado de aquí Porque sabía que vendríamos hoy Pues claro Si has visto que estábamos acercándonos Tiene un satélite en tu cráneo A ver, Javi Déjame mirar tu cráneo Un oso de peluche No se ha dejado A ver Javi, si eres tú JaviMaz.exe Déjame ¿Cómo voy a ser yo? Estúpido Yo secuestraría mi propia llama O sea que el secuestro entonces Fue obra de JaviMaz.exe ¿Pero por qué, Javi? ¡Ay, ven! Nos colamos por aquí ¡Mira, ven! Estamos viviendo ahí A ver ¿Qué pasa, Agustín? ¡Aquí hay un hoyo! Agustín, pero ¿Cómo vamos a saltar? ¡Molimos! ¡Saltísimo! Hay que saltar, Javi Por Ruperta Agustín, yo creo que vamos a partir Como te digo ¿Cómo supo JaviMaz.exe Que vivíamos ahí? Eh, pues no lo sé Lo habrá encontrado Es que JaviMax.exe Tiene poderes malignos Habrá hecho un ritual Yo qué sé Llevo en guerra con JaviMax.exe Desde hace años Esto es un asco Solo hace un salto de fe, Javi ¡Arbustín, salta! ¡Dios! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Dios! Le he quedado en la cabeza ¡Arbustín! ¡Cabeta! Debí haberme lo imaginado Pues claro Si es que eres tonto, hijo mío ¡Mira! ¡No te las matas! Para nada Debí haber imaginado Que JaviMax.exe Estaba detrás Del secuestro de Ruperta Vale, aquí cosas No sabías No admitas Una escotilla Eh, creo que No tenemos que entrar Por aquí Administración, Javi No admiteis Employees Only Vendedores Visitor Está cerrada Register at office Está cerrada ¿Cómo? Lo hacemos Javi, ven Vamos por la escotilla Aquí tiene que estar allá Javi, pero buena rata A ver No, tío, no me digas Yo no quiero ir por ahí ¡Dios! ¿Qué es eso, Javi? Landiflu nos está acompañando en esta misión con su poder de Dios Miradlo Tío, no le dispares, bobo Lo he quemado Nos vemos, Javi, yo me voy ¿Qué? Es por aquí Ah, que por aquí ¿Qué te puedes ver? Ah, por aquí hay una salida Javi, ¿qué es? A ver ¿Por aquí? Javi, podríamos haber entrado por aquí No me lo creo, Javi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Agustín? Este sitio es enorme Está aquí muerto ¿Qué? 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 ¿Qué hagas? ¿Qué dice? Ah, que broma, chaval Nadie bromea con Ruperta Más cuando estamos en un rescate ¿Cómo, Javi? No soy Javi.exe Lo que pasa es que estoy harto Arbustín, por aquí no es Tenemos que abrir la puerta esa que estaba cerrada De alguna forma ¡Qué puerto! Arbustín, saca los alicates de tu bolsillo mágico De Doraemon Te tenemos que abrir esa puerta ¡Doraemon! Te tenemos que abrir esa puerta ¡Hola! Hola, es por aquí ¡Vamos! Mira, os voy a enseñar la táctica definitiva Dale Cogeis un pelo de mi cabeza, Javi Me lo tienes que arrancar, rápido Vale, te lo arranco A ver, espérate ¡Ah! Vale Estamos bien, estamos bien Agarramos el pelo Hacemos así, lo enrollamos A ver ¡Madre mía! ¡No das técnica! ¡Momento! Quitamos la huella Por si acaso Que a lo mejor la policía Lo que estamos haciendo es un poco ilegal, eh La verdad Yo no tengo huella Ya está Perfecto, estamos dentro ¡Que la alarma! ¡Dejala abierta! Vaya Vale, seguidme Ya tenemos que buscar otra salida, Javi Pues ya no la he abrido otra vez Dios, aquí también han saltado las alarmas, chavales Mirad que rojo está todo ¡Dios! Vale, mis detectores Arbustines Detectan Cinco guardias abajo ¿Qué? ¡Uno está subiendo! ¿Cómo que uno está subiendo? ¡No! ¡Escóndelos, escóndelos, escóndelos, escóndelos! Javi, recién me di cuenta Eres bastante feo de cerca Tú sí que... Me cago en tu vida ¿Me vas a decir eso en este momento? ¿Qué quieres? Es un tiro también Ahora mismo estarán las alarmas activadas Si no bajan Matan a Ruperta Con una katana No Y con mi katana Hola ¡Más guardias! ¡Cuidado! ¡Azletino, Javi! ¡Ahí están los otros! ¡Los otros! ¡Zoran las puertas que van a venir más! ¡Matarlos! ¡Fuego! ¡Dios! ¡Hay un montón de... ¡Me matan! ¡Oh! ¡Javi! ¡Cerrar ahí, cerrar ahí! ¡Me he desmayado! ¡Se tiene que volver, Javi! ¡Ah! ¡Nos matan! ¡Me he desmayado! ¡Hay más guardias afuera! ¡Han llamado a refuerzo! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Dios! ¡Esquiva la pala! ¡Voy a 20 de vida! ¡Soy Matrix! Voy a tener que arrancarme otro pelo, Javi Para abrir esta puerta ¡Arbustín, ya voy! ¡Se queda! ¡Dios! ¡Arbustín se queda calvo más de lo que ya se está quedando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Javi, ya no la cierres más que me estoy quedando calvo Me quedan tres pelos Vale, no la cierro ¡Vámonos! ¡Arbustín, mira! ¡Encontré tu pelo! ¡Mi pelo, chaval! ¡Si mi pelo! ¡Mira! ¡Vaya matojo tú de pelos! ¡No! ¡A uno de vida! ¡Ay! ¡Vale! ¡Oye! ¡No bromas! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Mira todos estos monitores! ¡Creo que estamos cerca de la sala de reclusión! ¡A ver! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Cuántas barreras de seguridad hay aquí? No sé, Javi A ver, para acceder a la primera barrera de seguridad Debes encontrar la llave Si no, no podrás pasar ¿Y qué es un pelo, Javi? No creo No abre No abre, Javi, esto es de alta seguridad ¿Qué, cobeta? Cuando tú moriste, Javi, cuando tú moriste Escuché dos guardias ahí diciendo Vamos a ocultar esto aquí No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, se han metido todos en este sitio Para proteger algo ¿Hola? Pero si es un baño Estos estaban meando ¡Qué asco! Huele mal ¡Ayuda! Un baño normal Un baño normal Un baño normal Aquí no hay nada, ratatopo ¿Aquí, aquí? ¿Dónde? Ah Vamos a subir No, ¿qué es para Agustín? ¡Ay, Dios mío! No me lo creo Esto es la ducha Aquí no hay nada ¡Qué asco! Vámonos Abajo tiene que estar, Javi Y para venir a ducharse de los guardias Hay que pasar por aquí ¿Son tontos o qué les pasa? Acá está ¿El qué? ¡La llave! ¡Qué fácil! ¿Habían escondido la llave? ¿Qué? Madre mía Yo creo que cuando saltaron las alarmas Metieron la llave ahí para que no la encontrásemos Pues han sido tontos Yo creo que Pues la hubiesen tirado al baño, ¿no? Mejor Vale Chavales, abro ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Oh! Vale No ha explotado a Ruperta, ¿no? ¡Más seguridad! ¿Qué? ¿Qué es todo esto ahora? Pues ahí hay un escáner, ¿eh, Javi? No sé Pero este escáner tú crees que me detectará ¡Espera! Si este escáner detecta JaviMás.exe para dejarlo entrar Yo me parezco, más o menos, ¿no? A ver, más o menos, Javi Pegarme dos puñetazos en los ojos JaviMás.exe tiene los ojos llenos de sangre ¡Aaaaaaah! ¡Rota! Ya está Ahora sí te detecta, Javi Pon ahí los ojos, venga Aprobado ¡Ha culado, chavales! Ahora no veo, pero bueno ¿Me sangran los ojos? A ver No te sangran tanto, Javi No veo nada Estoy un poco borroso ¡Uy, que le veo culo a Rustin! ¡Qué asco! Vale Última prueba de seguridad Los láseres infernales, chavales ¿Qué hacemos? Pues cruzas tú, ¿no? Que es tú, Ruperta Vale, chavales Quiero decir Que si muero Quemad los ositos Javos No quiero que la disfrutéis sin mí La vendemos Y nos vamos, cabeta y yo A las Bahamas Exacto Dios, por favor Si muero aquí definitivamente Recordadme como un héroe Todos los animales ¡Deja viento a tú! Entro ¡Qué calor! ¡Qué man! Cerradle, cerradle ¡Ratas! ¡Grabos, faltito! ¡Degos! ¡Iuto! Javi, te acompaño Si muero Morimos dos Bueno, yo ahí no entro, ¿eh? Estoy grabando para Rubio y para Tistón Lo he superado Lo he superado Sí Vamos ¡Ruperta! Cobito Ha muerto Me da igual Ruperta ¡Ruperta, estás aquí! ¡Cuánto tiempo! Estoy grabando, Javi Llora, llora Que así tengo más visitas Pues claro que voy a llorar Pero no para el vídeo Porque eché de menos a Ruperta ¿Qué te han hecho? ¡Arbustín! Necesito tu ayuda Ven aquí Pero que yo no puedo llegar ahí Que me quemo la hoja ¡Arbustín! Hay seis torretas apuntando a Ruperta Y cuatro cámaras Por favor, ven ¡Ruperta, un abrazo! ¡Ruperta! ¡Ya estoy! ¡Madre mía, Arbustín! ¡Mira cómo está! ¡Ruperta, ¿qué te pasa? No le han dado de comer Hay que darle magdalenas ¡Mira cómo llora! ¡Mira cómo llora! ¡Mira, pobrecita! ¡No le han dado de comer En todo este tiempo! Suscriptores Dale un like por Ruperta Para que vuelva a casa Pero, Javi Está en definición No está en definición Mírala de lado Parece un pez Está delgadísima ¡Hola, hola, Javi! ¿Cómo vas a recuperar La masa muscular de Ruperta? No lo sé Vale, Arbustín Te voy a encomendar una cosa Mientras salgo y reviso Que Cobeta está bien Dale de comer esto Toma, te lo meto en un bolsillo Dáselo de comer Es carne Vale, a ver ¿Cómo se ha guardado aquí sin morir? ¡Cobeta, estás bien! ¿Dónde estás? ¡Dios, cómo come, Ruperta! Vas aquí Pero yo me perdí ¡Rápido! ¡Venga, come, Arbustín! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Tráete a Ruperta en brazos! Y yo la agarro ¡Me la traigo! Ruperta está un poco gordita Siempre lo decíamos ¡Madre mía! ¡Vámonos! Ya la tengo metida aquí En el panal de abejas Vale, espérate Que yo ya la puedo entonces montar ¿No? A ver ¡Oh! ¡A usted, mira! ¡Ha engordado! ¡Hala, hala, hala! Pero, Javi ¿Esa carne qué era? Es proteica, chaval Es su comida favorita ¡Ruperta, estamos libres! Bueno, estás libre Te hemos rescatado Javi, ahora lo más importante de todo ¿Cómo vamos a huir de aquí? Pues buena pregunta Pero yo sin Cobeta no puedo irme Cobeta, ¿dónde estás? Ah, ya me encontré ya Acá está Vale, Agustín Voy a dispararle a todos los ordenadores Estos ya no pueden seguir aquí Vamos Rompe, rompe los ordenadores Que aquí no pueden Aquí puede haber información nuestra Exacto Si esto es la central de los .exe Le destruimos todo Y que lo pague Aquí tiene que haber, vamos Aquí tiene que tener mi historial, ¿eh? Oye, por cierto Aquí hay una puerta ¿Qué? ¡Oh! ¡Cuidado! No entréis ahí Espérate Que tengo que romper esto Que está aquí mi historial de Google Rompe ¿Historial de Google? Eso me interesa Madre mía Nos tienen espiados No, no, no Oye No abréis esa puerta Está muy peligroso Javi ¿Y qué pasa si el punto es que viene por vosotros? Me da igual Huiremos Mira Cobeta Tengo a Ruperta Lo único que me importa Por fin Ruperta vuelve a casa Vamos Por fin Javi Nos he cerrado Vamos, vamos Salid ¿Cómo? ¡Oh! Buena, Arbustín Vamos, subid Yo piloto Buah, esta lancha es de última generación Cuidado que te quedas atrasado Dios, habéis subido y casi se hunde Vamos Vaya chapoteo Vale Vamos por aquí ¡Ahí hay guardia! ¡Ahí hay guardia! ¡Disparad! 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 Vamos a parar el helicóptero No me pueden dar más pala, eh Estoy muy tocado Pero mata a los guardias Que lo tienes enfrente ¿Uno muerto? ¿Muerto? Muerto Muy buena Vale Vámonos, vámonos, vámonos Javi, mira Este no nos lo podemos quedar, Javi Hombre, pues claro Se lo robo al JaviMás.exe Que le den Que le den morcilla ¡Javi! ¡Vamos! Está abandonado Vamos, primero hay que matar a todos los guardias Que se queden sin soldado Madre mía ¿Cuántos soldados tendrían en total? Arbustín, tú que eres bueno con las mates ¿Los han soldado? Yo creo que habrá por patrulla 5 Y en total había... Eh... ¡Nos peta! Dios, las torretas están funcionando Vale, mirad Yo creo que había 100 en total, eh Dios ¡Más aquí! ¡No podemos huir! Madre mía, ¿por dónde vamos? ¡Que no explotan esto! Javi, sube para arriba Ahí, ahí, ahí Aparca aquí Pero cómo voy a aparcar aquí, Arbustín Nos vamos ya Mejor Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale Ruperta está ahí en el asiento de atrás ¡No! ¡No, nos matan! Dios mío, esquivo, esquivo Nos volvemos a los ositos ¡Ja, Ruperta! ¡Vuelves a casa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!